¿Pero qué es eso? ¡Hila! ¡Hila se ha convertido en Skippy Toilet! Me encanta esta canción Tengo mucha sed, hace calor ¡Hola! ¡Bevamos! ¿Qué es esto? ¡Huele a retrete! ¡Tiene una etiqueta! ¡Sabor a retrete! ¡Ahora me acuerdo! ¡Yo estaba jugando un juego con Dima! ¡Uno, dos, tres! ¡A tirar! Él tiró del sabor de inodoro y tuvo que bebérselo también ¡Entonces Skippy Dima todo apareció en nuestra casa! ¡Tuvimos muchos problemas con él! ¿Se acuerdan chicos? ¡Ahora yo bebí esto! ¿Qué me va a pasar ahora? Mejor me lavo la boca ¿A dónde voy? ¡No quiero ir allí! ¡Dima! ¡Dima! ¡Ayúdame! ¿Qué pasa Ela? ¡Dima! ¡Sujétame! ¿Por qué debería hacerlo? ¡No preguntes! ¡Solo hazlo! ¡Algo poder me está tirando a retrete! ¡Vamos! ¡Ayúdame! Ok ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pero no puedo aguantar! ¡Jala muy fuerte! ¡Pero te lo digo! ¡Sujétame! ¡Sujétame más fuerte! ¡No lo soporto más Ela! ¡Ela! ¿A dónde fuiste? ¡Ela! ¡No vayas allá! ¡No vayas el inodoro! ¡Ela! 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 ¿Dónde estás? ¡Ela! ¡No pude atraparte! ¡Ahora mis manos apestan! ¡Tengo que lavarme las manos ahora mismo! ¡Ajá! ¡Huele muy bien! ¿Pero qué es eso? ¡Ela! ¡Ela se ha convertido en Skippy Toilet! ¡Ajá! ¡Me encanta esta canción! ¡Guip,uck,uck,uck,ennpif pá. ¡Ey! ¡No mamires así! ¡Está viniéndose a mí! ¡Alíjate! ¡Alíjate! ¡Ele está callada ahora! ¡No puedo dejar a él así! ¡Tengo que hacer algo! ¡Tengo que salvarla! ¡Piensa, Dima! ¡Piensa! ¡Piensa! Primero, tengo que encontrar la forma de ver cómo ella se transformó la esquina de Toilet La última vez que ella fue normal, estaba en la cocina Así que vamos a la cocina ¿Qué es esto? ¡Qué mal huele! Pero es un olor muy familiar ¡Sabor a inodoro! ¡Ahora lo recuerdo! Yo tenía que tomarlo Luego yo lo tiré al inodoro y escribí Toilet ¡Salud de allí! ¿Lo recuerdan, verdad? Eso significa que ella tomó esta bebida tan desagradable ¡Tengo que salvarla! Esta es un agua mágica Tengo que remover ese hechizo ¿Quién podrá ayudarme? ¿Quién? ¡La abuelita! No la hemos visto desde hace mucho tiempo Ah, ya la extraño ¿Está sonando? ¡Hola, abuelita! ¡Oh, hola, Dima de Soy Ela! ¡Hola! ¿Podrías ayudarme? Sí, puedo ¿Le ha vuelto a pasar algo a Ela? ¿Pero cómo lo sabes? Lo sé todo Él está cantando una canción extraña ¿Qué ha bebido? Ella se bebió una bebida mágica y ahora se convirtió en Esquíbe de Toilet ¡Oh! ¡Por eso apesta! Sí ¿Puedo ayudarnos, por favor? Vengan a mí Les daré algo para levantar ese hechizo Voy para allá ahora mismo Espérame Abuelita 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 ¿Dónde estás? Estoy aquí Dima, Soy Ela Oh, hola, Dima ¿Qué tal estás? Yo estoy muy bien, bien Eh, dame esa cosa Tengo que salvar a Ela ¿Encuentra a Ela? Pon eso en su cabeza y el Esquibiri se convertirá en Ela de Soy Ela ¿Qué es esto? Oh, entiendo Muchas gracias Adiós Espera, espera ¿Qué? ¿Hay algo más? Sí No olvides las palabras mágicas Cuando le pongas eso en la cabeza vas a decir esto Ah, ¿qué debería decirle? Esquibiri Dumb, 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 dumb Sí, sí Ah, claro, claro, claro Yo lo voy a hacer Adiós, Ima Ela, voy a salvar Ela no está aquí y el inodoro tampoco está aquí Pudo haber ido con el inodoro y todo Esquibiri Ela ¿Dónde estás? Esquibiri Ela ¿Dónde estás? Puedo escucharla El sonido viene de aquí ¿Ela? ¿Pero qué haces en el clóset? Como sea Voy a salvarte Ah, cierto, cierto Las palabras mágicas Esquibidi Esquibidi Dam, dam Esquibidi Esquibidi Yes, yes Está funcionando ¿Qué le está pasando? Ela ¡Ela! ¡Regresaste! ¿De dónde he vuelto? Voy a estar mal ¿Por qué vuelo? ¿Cómo vuelo? Huele a inodoro porque acabas de salir de allí ¿Yo? ¿Salí del retrete? ¿Qué quieres decir? Ve y date un baño Te digo después Oh, me duché Ahora huelo genial Ahora hueles a flores, Ela Ahora dime ¿Qué ha pasado? ¿Deberíamos decirlo, chicos? Díganmelo, por favor ¿Qué era eso? Dima, jugamos un juego nuevo ¿Un nuevo juego? ¡Me encantan los juegos! Mira, tengo tantas bebidas Tengo mucha sed Aquí hay muchas bebidas diferentes Pero las bebidas también tienen sabores diferentes Oh, a mí me gusta el sabor de Zamora Es el mejor Espera, espera Hay sabores buenos y sabores malos Pero cuando sacas una botella Tienes que bebértela Ok, está bien Me los tomaré todos Tengo mucha sed Uno, dos, tres ¡Vamos a tirar! Tengo algo de naranja ¿De qué sabor es? Creo que es naranja ¿O mandarina? ¡La veré! Tres, dos, uno ¡Sabe a flores! Es un sabor muy interesante Nunca había oído hablar de él Creo que es muy bueno ¿Tú qué tienes, Dima? El que yo tengo me recuerda mucho al de una cola Creo que es cola Me gusta mucho la cola O tal vez es con sabor a berenjena Abrámoslas Uno, dos, tres ¿Qué es, Dima? Olvídate de eso ¿Dima? ¿Sacaste algo malo? ¿Una berenjena quizás? No, Noela Es que tengo sabor a inodoro ¿Qué clase de sabor es ese? No creo que exista Y ya no me gusta jugar este juego Voy a beber Tú también deberías beber O de lo contrario vas a perder Huele tan bien También sabe muy bien ¡Pruébalo! Huele muy bien Huele como a caca Entonces bébetelo Si huele tan bien Sabe genial ¿Realmente, Dima? Sí, sí A, Ela Necesito irme al baño Voy a tomarme esto ya Espera, Dima El juego no terminó todavía Volveré en su vida, Ela Dima me está engañando No se lo va a beber en el baño Lo conozco Voy a ver cómo está Chicos Tiraré esto por el inodoro Ela no debe saberlo Simplemente le diré que me lo tome aquí Lo encuentro en la tienda No se ve tan desagradable Pero no lo entiendes ¡Es horrible! El color es desagradable también Justo como la caca Dima, Dima Dima, abre Sé que no estás bebiendo allí Abre, abre ¿Qué debería hacer? Él va a oírme Ah, pondré algo de música No Mi teléfono Se cayó el inodoro Hay unas luces discos Salido del inodoro ¿Alguna vez habían visto algo como esto? Ah, recuerdo Tengo que salvar mi teléfono Ah, lo tengo ¿Es tan caro? ¿Suena música? También salen luces ¿Hay una discoteca? ¿Sin mí? Abre, abre Vamos a bailar Ah, algo me mordió el dedo ¿Qué puede estar allí? Ah, ¿qué era eso? Dima, ¿qué ha pasado? Él, mira dentro del inodoro Dima, este es el inodoro Skibidi ¿Qué? ¿Skibidi Toilet? ¿Qué es eso? Sí, lo vi en TikTok ¿Ela? ¡Corre! Dima, Dima No puedo levantarme Ayúdame, Dima Vamos, Zela Ven aquí Él ya viene El retrato Skibidi me está mirando Está enfadado ¿Has algo? Piensa, Dima Piensa, piensa Voy a pelear con él ahora Pero no tengo nada con qué pelear Genial Tengo una pelota ¿Y dónde está el pacañería? ¿Cuál de estos debería tirar? No me puedo decidir ¿Cuál debería tirar? Lánzalo ya, salgo rápido Cos, ustedes decidan Yo no puedo hacerlo O el desapacaños O la pelota Escríbanlo en los comentarios ¿Qué? ¿Nuestros suscriptores para decidir? Chicos, decidan rápido Por favor Deben lanzar la bomba o el balón Escríbanlo en los comentarios rápido Vamos, chicos Rápido ¿Alguien escribió? Dezapacaños ¡Tira ahora a este! Vamos, tíralo ya Uno, dos, tres ¡Oh! No a mí, Dima ¡A él! Vamos, Dima Vien hacia mí Solo tengo la pelota Teneré la pelota ¡Toma esto! Cerremos esto ahora mismo ¡Lo atrapamos! ¡Ya no podrá escapar! Necesito ir al baño, Dima ¿Qué hacemos? ¡Piensa, Dima! ¡Piensa! ¡Ya no puedo pensar tan rápido! ¡Vamos! ¡Déjame llevarte con Grandma! ¡Pero está a 10 kilómetros de aquí! ¡No hay nada que podemos hacer! ¡Venceremos en el camino! ¡Vámonos! ¡Camen! One hour later Esquibide, 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 Digi Dima, ¿Crees que el baño Esquibidi Todavía esté allí? ¡Revisemos! ¿No hay sonido proveniente de allí? ¿Estás allí? ¡Tal vez se ha ido! Abramos y veamos ¡Shh! Todavía está allí, ¿qué vamos a hacer, Dima? Tengo una idea ¿De qué se trata? Voy a crear un programa con mi computadora ¿Qué tipo de programa? Yo me convertiré en Skibitoilet, así podrá vencerlo en su mismo juego Oh, venga ya, ¿realmente puedes hacerlo? Así es, vamos, hagámoslo Tengo tanta curiosidad ¿Está listo, Dima? ¡Casi listo! Tengo mucha curiosidad ¡Listo! ¿Dónde está el inodoro Skibidi? Un, dos, tres, mira Dima se convirtió en el inodoro Skibidi De verdad que canto muy bien Vamos, Ela, saquemos el inodoro Ahora mismo abre la puerta Vamos, amigo, amigo, sé que vas a ganar ¡Abrí la puerta, Dima! Ven, te esperamos Oh, está aquí Parece una competencia de canciones Estás cantando mucho mejor Subamos un poquito más el volumen ¡Dima! ¡Ganaste! ¡Se ha ido! Vamos a ver si nuestro inodoro está vacío ahora Hey, ¿hay alguien allí? Creo que no hay nadie, Dima ¡Se ha ido! ¡Bye, bye! Chicos, ¿saben lo que ha pasado? Estaba jugando juegos esta noche Dima estaba muy cansado y se fue a dormir Oh, buenas noches, Ela Adiós, Dima Estaba sola Entonces me desjugaba, escuché un sonido Miré a mi alrededor, pero no vi nada Entonces continué jugando Y luego oí pasos Alguien caminaba por el pasillo Caminé hacia allí lentamente Abrí la puerta Encentí las luces ¿Y saben lo que vi? ¡Una sombra gigante! Se movía por las paredes y las escaleras Estaba tan asustada Fui a la habitación y cerré las puertas He estado sentada aquí demasiado tiempo Ya ha sido una hora Tengo miedo de salir Pero tengo que llegar a Dima Tengo que salir ahora Tengo mucho miedo Chicos, quédense conmigo ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Vámonos Aquí no hay nadie Pero las luces están apagadas Estoy segura de que las encendí antes ¡No hay luz! Dima está arriba ¡Vamos allí! ¡Dima! ¡No hay respuesta! ¡Vamos a ver! ¡Dima no está aquí! ¡Dima! ¡Dima! ¡Dima, ¿dónde estás? ¡Estoy aquí, Hela! ¡Ven aquí! ¿Qué haces en el armario? Me estoy escondiendo aquí ¿De quién? No lo sé Pero me dio mucho miedo Solo puedo escuchar algo Yo estaba durmiendo Y de repente escuché pasos Me acerqué a la puerta Y escuché a alguien respirando Abre la puerta Abre la puerta Y ve algo que estaba huyendo Solo vi una sombra Pero era enorme Estaba muy asustado Así que huí Y me encerré en el closet Después de eso Tú viniste Yo también vi lo mismo Una sombra y sonidos de pasos ¿Qué será eso? No lo sé Lo averiguaremos pronto ¡Ela! Tenemos que irnos de aquí Pero tengo mucho miedo ¡Escontámonos aquí! ¡Ela! Esa sombra está en nuestra casa ¿Tenemos que escondernos de ella? ¡No! ¡Vamos a encontrarla Y a echarla de aquí! ¡Muy bien, Dima! ¡Vamos! A few moments later ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¿Qué viste, Ella? ¡Vi una sombra! ¿Y qué hacía? ¡Huyó! ¿Él huyó de nuevo? Ah, creo que es un cobarde ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Sala a jugar! ¡Ven y juega! No se oye nada Huyó y se fue a esconder ¿Cómo vamos a encontrarlo ahora? Vamos a encontrar algo que a él le guste Él morderá el anzuelo Y así lo atraparemos No sabemos lo que es todavía ¿Cómo vas a saber lo que le gusta? A todo el mundo le gusta chocolate ¿No es así, chicos? ¿Puedes darme chocolate? ¡No! Esto va a ser nuestra trampa Muy bien Pongamos el chocolate cerca de esta pelota Y esperemos ¡Muy bien! Tima, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? No lo sé Pero tengo que ir al baño Será muy rápido Ya vengo Espérame Tima, ven rápido Tengo miedo de estar sola aquí Tranquila Tranquila, será muy rápido Quiero tanto ese chocolate ¿Comamos o mientras se lo está? Me gusta mucho el chocolate Tima, viene Tima, viene Oh, el chocolate se ha ido ¿Lo tomó? Ajá ¿Tú te comiste el chocolate? Sí, sí Abre la boca Ábrela Déjame ver ¿Qué es eso? ¿Qué hay allí? ¡El chocolate! ¡Te lo comiste! Lo siento No pude resistirme Quería este chocolate ¿Quieres un poco? ¡Ela! Pero era nuestra trampa ¡Y te lo estás comiendo! Ok ¿Ahora cómo lo atraparemos? ¡No he visto! ¡Una mano púrpura tomó la bola roja! ¿Dijiste mano púrpura? ¿Qué podría ser? No lo sé Chicos ¿Saben que ese es el monstruo morado? Escríbanlo en los comentarios Pero mucho más importante ¿Todo sabes que le gusta? Le gustan las pelotas Vamos, Ela Recuerda todas las pelotas Y tráelas aquí Enseguida, Dima Mira, Dima Todas las bolas están aquí Muy bien, Ela Pongamos todas las pelotas en el suelo Seguro Que así lo atrapamos Buena idea, Dima Dejemos la puerta abierta Así él podrá salir Ok Lo vi Nos siguió hasta aquí Tomó la bola azul Tú Sigue poniendo pelotas Yo iré a su espalda Y lo atraparé Ok, Dima ¡Esa es Púrpura! Un Rainbow Friend ¿Por qué estabas jugando con nosotros? Voy a lanzarte una pelota Uno Dos Tres ¡Ela, Ela! ¿Lo viste? ¡Huyó! Lo vi Es Púrpura de Rainbow Friends Se escapó Y nosotros estábamos asustados de eso Pero Dima Ese monstruo Púrpura se llevó todas mis pelotas Olvídate de eso, Ela Nosotros conseguiremos más pelotas Consigue 100 Ok Hockey Wookie Vamos a caminar ¿No llevaremos a Mommy? Oh no, ella está durmiendo Shh Vámonos Está bien, vamos El hombre llegó a Hoogie Woogie al bosque Y luego Él amarró a Hoogie Woogie en un árbol Hoogie Woogie no entendía nada Espera aquí, vuelve enseguida Hoogie Woogie se dio cuenta que estaba totalmente solo Intentó llamar a Mommy Pero no recibía respuesta Mommy no podía escucharlo Pasaron días y noches Hoogie Woogie perdió sus poderes Y luego se durmió ¿Quién es? Soy yo, Dima Dima ¿Qué nombre tan raro? ¿Conoces Soy Ela? Soy Ela Me encanta Un segundo Ya abro Ella, Dima Soy Ela Vino hasta mí Estoy tan feliz Vengan Bebámos té juntos Hola Mommy Bienvenidos Me alegro de que hayan venido Mommy, podemos escuchar tu historia Y nos pusimos muy tristes No estén tristes Estoy feliz Hoogie Woogie Hoogie Woogie está viviendo su propia vida Es feliz No, no está Él está atrapado en un árbol Y lo dejaron solo ¿Qué quieres decir? ¿Mi Hoogie Woogie no es feliz? No lo es Está totalmente solo y Atado a un árbol Pobre Hoogie Woogie Sin comida Sin agua Pobrecito Mi pobre amigo Si quieres que lo busquemos Podemos ir ahí Y traerlo de vuelta Exacto Podemos salvarlo Vamos a salvar a Hoogie Woogie ahora mismo Vamos Pero Soy muy vieja Iremos despacio entonces Iremos con Dima Espera allí Tienes razón Mis piernas no aguantan Mis ojos no pueden ver Camino muy despacio ¿Cómo puedo ayudarles? Debería quedarme y esperarlos Claro, claro Agua para Hoogie Woogie Manzana y zanahoria Agua para Hoogie Woogie Hace años que tiene sed Son geniales Dima y Hiela Los estaré esperando Adiós 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 Mami Espéranos Agui Woogie Volverá a mí Que gran día ¿Conoces bien el camino, Dima? Tenemos que girar a la izquierda allí Luego seguimos derecho y vamos a encontrar la entrada al bosque ¿Está lejos? No, es muy cerca, Ella Mira, llegamos Estoy tan emocionada Y léela por aquí Estoy un poco asustada Ah, no lo estés, estamos haciendo una buena acción Vamos a salvar a Mommy Mommy se ve tan solitaria, ¿no la viste? Sí, Dima, yo también estaba triste por ella Pero el bosque da tanto miedo ¿Puedes oír esos ruidos? Sí, puedo escuchar las cabezas de Sirena Y también a Cartoon Cat Claro, vive en el bosque después de todo Dima, oigo otro sonido ¿De quién es ese sonido? No lo escucho muy bien, pero se está acercando ¿Qué fue eso, Dima? Son murciélagos, no te asustes ¿Qué quieres decir? Son asquerosos Pero es un bebé, Sela No son desagradables Tengo miedo Vayamos rápido, se está volviendo oscuro Escóndete ¿Por qué nos escondimos, Dima? No lo entiendo He visto a Cartoon Cat Está pasando por ahí Shhh Ahí viene, escóndetela Se ha ido, vamos Mira esa huella, Dima ¿Quién pudo haberla dejado? ¿Qué no lo sabes? Es la huella de un cabeza de Sirena No te asustes Es tan alta como yo Sí, claro Sus pies son enormes Andando Puedo ver algo, Ela ¿Será Huggy Wuggy? ¿Pero Huggy Wuggy es azul? Este es Gris Aunque se parece mucho a él Por supuesto, Ela Está sediento y con hambre Por eso se volvió a Gris Está ciebra por la tristeza Está triste ¡Salvemoslo ahora mismo! Sí ¡Huggy Wuggy! ¡Huggy Wuggy! Espera, Huggy Wuggy ¡Vamos a salvarte! ¡Vamos, Dima! ¡Ayúdame, Ela! ¡No puedo desatarlo! ¡Hola, amigos! ¡Espera! ¡No hables! ¡Vamos a darte agua! ¡Se terminó todo! ¡Tenía mucha sed! Me siento mucho mejor ¡Gracias! Creo que también tienes hambre Zanahoria Y manzana ¡Vitamina! ¡Que lo disfrutas, Huggy Wuggy! Muchas gracias, mi amigo Me ha gustado mucho ¿Cuáles son sus nombres? Somos Ela y Dima ¡Soy Ela! ¡Oh, ya veo! ¡Muchas gracias! He estado aquí por mucho tiempo Estaba aburrido ¿Cuántos años han pasado? ¡Muchos años! ¡Muchos años! ¡Olvídalo! ¡Vamos a casa, Huggy Wuggy! ¿Tengo casa? ¡Sí! ¡Mummy te está esperando! ¡Mummy! ¡Mi mejor amiga de cabello rosa! ¡Sí! ¡Aunque ahora su cabello no es rosado! ¡Ahora es gris! ¡Porque envejeció! ¿Rosa o blanco? ¡No me importa! ¡Me encanta mucho ella! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Huggy Wuggy! ¡Salta el auto! ¡Es muy pesado! ¡Sí! ¡Sí lo es! ¡Es Huggy Wuggy después de todo! ¡Vámonos! ¡Están aquí! ¡Estoy tan emocionada! ¡Me tiembla en las manos! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Abriré la puerta! ¡Eres tú, Huggy Wuggy! ¡Te he echado tanto de menos! ¡Porque está feliz! ¡Inhala aquí! ¡Abracémosnos! ¡Quiero de que hayas encontrado a un amigo! ¡Ela y Dima! ¡Vamos a ser tan felices ahora! ¡Muchas gracias! ¡Soy Ela! ¡No hay problema! ¡Nos alegramos mucho por ti! ¡Adiós! 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 ¡Hasta luego! ¡Ela! ¿Dónde estás? ¡Dima! ¡Dima! ¡Puedo verte! ¡Dima! ¡Dima! ¡Vamos a ver Huggy Wuggy! ¿Quién es Huggy Wuggy? Estoy viendo Soy Ela. ¡Por favor, Dima! ¡Es una gran película! ¡Pero por favor, Ela! ¡Son las dos de la mañana! ¿Vamos a ver Huggy Wuggy ahora? ¿Querrás verlo si es que te digo algo? ¡Lo sé! ¡Ok! ¡Veámoslo entonces! ¡Huggy Wuggy es un juguete! ¡Si te atrapa, nunca te soltará! ¡Él siempre te abrazará! ¡Ja, ja, ja! ¡Ela! ¡Son las dos de la mañana! Elena, por favor, ¿vamos a ver una película de un juguete? ¡Espera! ¡Déjame terminar! Huggy Wuggy es un monstruo de juguete. Mide tres metros de altura. Tiene pelaje azul y una boca enorme. También tiene una boca dentro de otra boca. Un momento. ¿Una boca dentro de otra boca? ¿O no? Yo me voy mejor a dormir. Pero no te he dicho que... Tengo palomitas y fanta. Mmm, pero eso suena muy bien. Bueno, veámosla entonces. ¡Está empezando! ¡Oh, qué lugar tan extraño! ¡Oh, mira! Es Huggy Wuggy. ¡Sí que salta! ¡Hora de jugar con Poppy! ¿Has oído eso? Alguien está llamando a la puerta. ¿Quién puede venir aquí a estas horas de la noche? Tienes razón. Iré a ver. Dima, vuelve rápido. ¡Tengo miedo! No, no, tranquila. Volver rápido. Estoy dentro de la película Huggy Wuggy. ¿Cómo ha pasado esto, chicos? ¿Alguien ahí? No hay nadie. No hay nadie. ¿Ella? ¡Ella! ¿Dónde estás? ¡Dima, Dima! ¡Puedo verte! ¡Dima! ¡Ella! ¿Dónde estás? No te veo. ¡Mira la televisión! ¡Estoy aquí! ¡Ah, sí! ¿Cómo has llegado allí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ok, Hela. Estoy en el juego. Voy a tomar el cassette y lo escucharemos. Veo una puerta allí. ¡Voyamos allá! La puerta está cerrada. Se necesita una contraseña para abrirla. No conozco la contraseña. No conozco la contraseña, pero podemos probar suerte. Sí, es una combinación de cinco botones. Revisamos esa habitación. Abramos la puerta. Aquí no hay nada. Solo hay algunas cajas rotas. Vamos a patearlas todas. Oh, Dimas, mira hacia arriba. Hay un tren sobre ti. ¿Puede tener una pista para abrir la puerta? Sí, Hela. Puedo ver el tren. Estos colores deben significar algo. ¿Pueden ver los colores, chicos? ¿Pueden ver? Las flechas muestran el orden. Primero el rojo. Luego el amarillo. Luego el rosa. Y luego el verde. ¿O eso es azul? No lo entiendo muy bien, chicos, pero vamos a intentarlo. Rojo, amarillo, rosa, verde. Sí, chicos, lo hicimos, lo hicimos. Ah, el verde era el correcto después de todo. Escuchemos este cassette. Ah, mira, es un tutorial para nuestros brazos. Muestra cómo usarlos. Chicos, lo conseguimos. Tenemos nuestras primeras manos. Oh, vaya, Dima. Por fin tenemos nuestra mano izquierda. Ok, Hela, sigamos adelante. ¿Qué podríamos hacer con esta mano? Dima, intenta abrir esta puerta con la mano azul. Ok, Hela. Voy a abrir esta puerta con mi mano azul. Y ahora... Sí, lo he conseguido. Oh, muy bien, sí, lo tenemos. Eh, entramos en la siguiente habitación. Sigamos, Hela. Oh, ¿qué es eso? Ah, Uy, Uy, está ahí. Pero no se mueve nada. Está durmiendo. Ay, la música es genial. Oh, ha parado. He intentado abrir la puerta con la mano azul. Pero se ha roto. También se ha ido la electricidad. ¿Qué haremos ahora, Hela? Hagi-wagi tiene una llave en la mano. Intenta agarrarla. Ah, ok, Hela. Tendremos la llave. De acuerdo. Ya podemos abrir esta puerta. Muy bien. Esta parece ser la sala de control de energía. Podríamos intentar encender las luces ahora. Ok, abramos la puerta. Dima, usa tu mano azul para encender las luces. Ok, Hela. Usemos la mano azul. Vamos a envolverla aquí y cubrir esto. Ahora vamos a conectar estos dos cables. ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Lo hicimos, Dima! ¡Las luces han muerto! Pero, Hela, ¿y Hugi-wugi? ¿A dónde ha ido? Estoy un poco asustado. Abramos la puerta y escapemos lo más rápido posible. ¿Dónde podré escapar ese Hugi-wugi? ¡Muy bien, chicos! Ya tenemos nuestra segunda mano. Dima, por fin tenemos nuestra segunda mano. ¡Ahora podemos abrir esa puerta! ¿Escapamos ahora o intentamos la puerta que estaba justo detrás de nosotros antes? Ah, no. Mejor escapemos. Usamos estas dos manos. Y ya hemos abierto la puerta. Ahora vamos a entrar. ¿Cómo que abriremos ahí? ¡Es Hugi-wugi! ¡Ah, Dima! ¡Corre! ¡Hagiwami viene! ¡Apúrate! ¡Oh, Hela! ¿A dónde voy? ¿A dónde tengo que ir? Dios mío. No sé dónde está. No sé dónde está. ¿A dónde podría estar? Ok. No sé dónde voy. Oh. Ok, ok. Este... Ok. ¿Iremos a la derecha? Aquí. Ah, se siente muy cerca. ¡Ah! Eh, eh... Izquierda, ok. Estoy algo asustado. Puedo oír sus pasos, chicos. ¿Cómo terminará esto? ¿Cómo podremos escapar de aquí? ¡Dima, ayúdame! Ok, el conducto está aquí. Agachémonos y vayamos por aquí. ¡Ah! ¡Oh, vamos, vamos! Siento que ya estamos en el final. ¡Dima, él va a atraparme! ¡Está tan cerca! ¡Ya viene, Dima! ¡Deja caer esta caja rápido! Ok, ok, Hela. Ya, ya le estoy bajando. ¿Qué queremos ahora? ¡Eh, sí! ¡Se ha caído! ¡Ah, bye bye, Wugi Wugi! ¡Sí, chicos! ¡Miren, por fin! ¡Hemos encontrado la flor! ¡Mira, Dima! ¡Hemos encontrado la flor! ¡Eso significa que hemos terminado el juego! Sí, Hela, tienes mucha razón. Estamos muy cerca del final. Entremos. Parece una habitación normal. Sí, un pocillo normal. Ya no parece una fábrica. ¡Oh, se ha abierto un portal! ¡Ya podemos escapar! Dima, ¡me salvaste! Amigos, Dima me ha salvado. Gracias por su ayuda. ¡Qué inteligente de tu parte! Habéis abierto el portal para mí y he escapado. ¿Era un portal tan grande? Mmm, pero... ¿Podría Wugi Wugi también escapar por allí? Chicos, ¿ustedes creen que se está escondiendo en nuestra casa ahora mismo? Muy bien, chicos. Si lo piensan, escríbanlo en los comentarios. ¡Adiós! 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 Gracias.